Este sentimiento que me está matando Esta relación que me está consumiendo Ya no puede más mi pobre corazón Deja tanto orgullo en tu vida amor Si tú me permites que te pueda amar Recuerda los momentos que pasamos los dos Dime por favor que vale la pena Continuemos dando otra oportunidad Deja latir juntos nuestros corazones Porque sabes bien que te amo de verdad Dime por favor que valió la pena Continuemos dando otra oportunidad Deja latir juntos nuestros corazones Porque sabes bien que te amo de verdad Dame otra oportunidad Más mi pobre corazón Deja tanto orgullo en tu vida amor Si tú me permites que te pueda amar Recuerda los momentos que pasamos los dos Dime por favor que valió la pena Dime por favor que vale la pena Continuemos dando otra oportunidad Dime por favor que valió la pena Deja latir juntos nuestros corazones Porque sabes bien que te amo de verdad O sea, no lo sé, no te amo de verdad Música Año Año V Gracias por ver el video.